de esta iglesia, elegante, lo recuerdo. Era muy alegre, así lo recordamos, alegre. Nosotros no sabíamos de esta obra, la verdad que nos enteramos. Amor, mucho amor. Y por eso, no, nosotros ya lo conocíamos, ahora, hace poco lo conocimos y supimos. ¿Diego hacía aportes de manera anónima? Sí, siempre. A esta, a otras, a hospitales, a chicos, a grandes, al que lo necesitaba, ahí él estaba. ¿Por qué eligieron este lugar? ¿Por esa misión que él hizo acá? Sí. ¿Por qué le hubiera gustado? Sí. Bueno, ahí estaban las hermanas de Diego a la salida de la misa. ¿Vos sabés que Diego tenía una relación con la fe, no? Sí, muy grande. Más allá de que él era muy crítico, por ejemplo, del Vaticano y del oro y de todo el lujo que hay en el Vaticano, ¿no? Y lo decía Diego, pero sí tenía una relación con la fe muy fuerte. De hecho, hay una virgencita que lo acompañó en todo lo que fue su periplo por Nápoles y que don Diego Maradona la guardaba en una pequeña ermita, que es una pequeña capillita, que tenía en la puerta de la casa de Devoto, en la calle Cantilo, que sigue estando esa ermita. La virgencita creo que está en poder de la familia. Así que, bueno, tenía una relación obviamente muy cercana con la fe. Diego, por eso las hermanas estaban en esa misa. Exacto. Y hoy estuvo Verónica Ojeda. Sí, en el cementerio con Dieguito Fernando. Exactamente, visitando justamente donde descansan los restos de Diego. Escuchamos lo que dijo, estuvimos de muy temprano ahí, el equipo de Canal 26, y esto es lo que decía Verónica Ojeda. ¿Qué puedo decirte? No se junten, no vayan para adelante, muchachos. Yo vine para que Dieguito los salude a su papá, simplemente eso. Gracias, chicos, por venir. ¿Cómo están? ¿Le dicen a la que está mejor? Esta. Gracias. ¿Hablaste con Claudia, con las otras hijas? No, chicos, no es momento para hablar de eso. Gracias, de verdad, gracias. Gracias. ¿Te aclarías a Diego? Ay, te lo dijo mi hijo recién, sí. Gracias. Este comento de Dieguito. Arranca por la brecha del señor, el punto final. Bueno, quien también se expresó con un mensaje muy emotivo a través de las redes sociales fue Dalma Maradona. Vamos a recibir a Barbie Fritzler, que ella tiene toda la información. Barbie, bienvenida. Buen jueves. ¿Cómo estás, Barbie? Buenas tardes, chicos, en este día tan especial, ¿no? Para todos los argentinos, un pequeño detalle que me parece una metáfora muy linda. En Nápoles también está lloviendo, tormenta, al igual que aquí. Mirá. Cosas que pasan, ¿no? Y sí, mucha gente obviamente se manifestó en torno al aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Obviamente que su entorno más cercano e íntimo también lo hizo. Y Dalma Maradona recurrió también a las redes sociales para referirse a este momento. Hace un año que el mundo es más horrible porque vos no estás en él, fue lo que puso en sus redes sociales Dalma Maradona. Justicia es lo único que pido. En esto vienen siendo terminantes los últimos meses, semana tras semana, desde el entorno de Diego Maradona pidiendo justicia para que se esclarezcan las causas de su muerte, quienes fueron los responsables. Y todo este caso que todavía continúa sin resolverse, por eso se sigue pidiendo justicia. Y bueno, como veníamos hablando y como es de esperar, obviamente, los homenajes están a lo largo de todo el mundo para quien fue una figura importante o un del ídolo popular más importante de este país y a un nivel mundial también. Por lo tanto, también a sus hijas las invitaron a infinidad de este tipo de eventos, de conmemoraciones para Diego. Respecto a esto, Dalma ya había aclarado hacía unos días que ella no tenía interés de participar en ninguna de estas cosas por un motivo muy particular para ella y entendible también, lógico. Bueno, dijo, tengo que ser sincera y contarles a todos que para mí este día es el peor día de mi vida. Yo lo tengo totalmente anulado y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido. Claro. Si me llaman para homenajes en cualquier otro momento del año, allí voy a estar presente y obviamente recordándolo, pero este es un día especial en el cual ella prefiere preservarse, quedarse en su casa recordando y bueno, con dolor, con todo ese tipo de sentimientos que seguramente estén agobiando y nos están agobiando también a todos. Sí, sí. Barbie, a todo esto sigue avanzando la causa que investiga la muerte de Diego, ¿no? O sea, hoy hace un año que murió y hoy hace un poquito menos de un año que la justicia está investigando por qué murió Diego y si hay responsables de la muerte de Diego. Y lo digo porque también Dalma y Janina, las dos, publicaron en sus redes sociales el hashtag justicia por Diego, justicia por Maradona, ¿no? Como para que se siga investigando, de hecho puede haber novedades, incluso parece que podrían llegar a imputar a otro médico más, un médico clínico que estuvo una sola vez con Diego, pero en los días previos a su muerte. Así que podría haber novedades también en la causa. Exactamente, sí, se sigue pidiendo obviamente desde el entorno de Diego, especialmente sus hijas, ¿no? Dalma y Janina constantemente están recordando esto para que no quede obviamente en el olvido porque la causa sigue adelante y todavía se está buscando esclarecer. Esclarecer entonces quiénes fueron los verdaderos responsables de que esto ocurra de la manera en la que ocurrió.